Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Para amenazar una posibilidad de una derrota acá, como para que exista en juego el tema de gol diferencia, así que, pero más allá de esa discusión, quedarnos con lo que hoy vimos, ¿no? Y no sé cómo lo ve Lucho, pero me parece que es justo lo que ha hecho Independiente, es un equipo que no ha perdido en la etapa, que es un equipo que ha logrado ir pasando distintas vicisitudes y momentos de toda la etapa en la medida de lo que te pedía, justamente esta exigencia de dos competiciones y esto, ¿no? Que finalmente era lo que se perseguía. Y me voy a quedar con una frase que la dijo en su momento Gandolfi, hoy da la impresión que fuese poco importante. Pero ese punto, en el empate aquí con Liga Deportiva Universitaria, es el punto que Gandolfi decía es el que va a generar el desequilibrio. Y creo que finalmente en las presiones y en el ida y vuelta de cómo llegamos a esta etapa, a esta última fecha, me parece que tenía toda la razón. Hoy claro, por supuesto, ya los rivales que competían contigo no sumaron los puntos que tenían que sumar, pero me parece adicionalmente que esa diferencia con la que llegaste a esta fecha, era justo ese importantísimo punto ante Liga. Y eso es lo que dijo el técnico argentino en el momento en una conferencia de prensa, ¿no? Parecía que era su rival directo y al rival directo tenía que quitarle puntos. Y eso fue a Liga Deportiva Universitaria, quitarle... Y venía más adelante el Independiente del Valle y tenía ese punto, lo mantenía en la punta. Hoy lo hecho por Renzo López demuestra que es ese jugador de área, ¿no? Estaba lanzando muchos centros el Independiente del Valle, se dedicó a lanzar muchos centros, pero no tenía un receptor. La Otaro Díaz te puede hacer goles de cabeza, pero no es su especialidad. Más bien, la Otaro Díaz es un jugador que corre, que siempre es a ras de piso, es ese delantero desequilibrante, delantero que se mueve. En cambio, Renzo López es el típico nueve, nueve alto, fuerte, que va a chocar entre los centrales, el que te cabecea. Ya tuvo, en unos tiros de esquina, ya tuvo las dos ocasiones de Renzo López, ya la buscó por allí. La gente de Lorenzo sabía que era el jugador a cuidar, pero eran los 95 minutos y habían hecho un desgaste gigante la gente de Lorenzo. Podemos juzgar si nos gusta o no ese fútbol, podemos juzgar. Podemos decir, nos gusta ese fútbol defensivo, podemos decirlo. Pero, oye, Lorenzo estaba haciendo bien las tareas, quitándole un punto, dos puntos, mejor dicho, llevándose uno acá desde el estadio Banco Guayaquil, y tuvo que aparecer el uruguayo Renzo López. ¡Qué golazo! Y lo que hacía Kenia Arroyo, era la última jugada. Estaba incluso con ansiedad la gente de Independiente del Valle. Ya se empezó a notar desesperación, ansiedad. Empezaron a patear desde afuera, empezaron a lanzar donde quería, en una tuvo Lautaro Díaz, en otra la tuvo Yoa Ortiz, Verder Caicedo, Renzo López, el mismo la lanzó por un lado. Hasta que, me parece que vio una orden desde la banca, como que le decía, tranquilos. Tranquilos, cualquier momento ya va a llegar, tranquilos. Y ahí aparece Kenia Arroyo y le pone como con la mano, ¿no? Sí. Y, preciso, para que salte, nada más y nada menos que Renzo López, que es el segundo gol agónico del Pato. Segundo gol agónico, el otro, el otro y la anterior semana, fue contra el Macará, también. Y le dedicó el gol a la banca, ¿no? De suplentes. Ahora no. Se sacó la camiseta, no le importó nada. ¿Cómo explotó este estadio que estaba ansioso y desesperado porque llega el gol del IBE? Sí, la verdad es que los dos goles de Renzo López son estos seis puntos vitales. Miren ustedes cómo hubiese cambiado todo si no marcaba ese gol con Macará. Hoy llegaba, en cambio, abajo el equipo de Independiente, persiguiendo a Barcelona, ¿no? Como llegamos a esta fecha. Y claro, todo esto, y uno discutirá como siempre, ah, pero ganó con más puntos y así es como ganará y aparecerá en la estadística y en la tabla. Ahora, sí, claro, pero esas no son las emociones que se vivieron en el momento del minuto a minuto, de lo que ocurría en cancha, ¿no? Me parece que hay un sinnúmero de cosas que hay que comprenderlas en el momento. Después, los números pueden ser muy fríos, ¿no? Si alguien coge diez años después, dice, ah, le sacó cuatro puntos al segundo, lo ganó de alivio. La verdad es que no fue así, ¿no? Ha sido con mucho, yo diría incluso, esta sensación, ¿no? Iba a utilizar otro término, pero me voy a quedar con esta sensación de desesperación y angustia. Porque así es como terminaron de llegar esos dos goles. Al minuto noventa con Macaral, minuto noventa y cinco hoy. Ya más en extremo, sí, seguramente usted me dirá, claro, el Eberkusen nueve veces libró el invicto y más adelante en el partido. Sí, pero para lo que nosotros hemos vivido acá, me parece que es difícil concebir más en el extremo la posibilidad de que no se dé. Y hoy lo consiguió Independiente, ¿no? Que gana a año seguido otra vez la primera etapa, se mete otra vez en Libertadores, otra vez es finalista del torneo y le pone presión a los demás. Después, veremos. Veremos si logra ratificar en la segunda parte también y llevarse el campeonato directo. ¿Tiene con qué? El Independiente del Valle tiene argumentos. Si en algún momento se llegó a pensar que Renzo López no continuó en el equipo, se hablaba, por ahí se especulaba, a Renzo López, téngalo ahí. Téngalo a Renzo López. Él es el que le da el paso a la final, el que le da, dirigo, pato, con todos que trabajaron, pero una referencia, tres millones y medio al Independiente. ¿Por qué me dirán? Por la Copa Libertadores va a zona de grupos, ese es un premio. Le da la Copa Libertadores y va a seguir peleando la Copa Sudamericana, el Independiente del Valle. Entonces, eso es lo que le da Renzo López. Un jugador que ha sido paciente, me imagino que en el otro partido ante el Macará hablaron con él porque el festejo fue medio absurdo, podríamos decir, como que se quitó la bronca y que a mí me parece que lo hablaron en el Camerino. Gandolf hizo lo justo, conversar con él, el cuerpo técnico, el cuerpo dirigencial también. Y decirle a Renzo, esto es fútbol, te voy a necesitar cualquier momento, tienes que estar tranquilo. Y hoy, Renzo López es el héroe de la jornada, el que le da esta primera etapa y le da desde la semana anterior contra el Macará, como decía el Pato. Y esta, qué bien que cabeció, me quiero quedar con el festejo, cómo salió la banca. O sea, estaba reprimido el canto de gol, Pato. Estaban quedados, ¿no? Como que, porque teníamos que esperar 20 minutos. No se hubiese armado nada, 20 minutos esperar. Y acá el Independiente puso y dijo, se acabó esto. Somos los ganadores de la primera etapa. Sí, sí, porque fue eso, ¿no? Además, un desfogue en medio de absolutamente todos, ¿no? Yo creo que de propios y de extraños, ¿no? Porque, si uno dirá, uno entiende la sensación de los hinchas y de los muchachos de Barcelona ya, y lo que evidentemente no estaba alcanzando Liga, ¿no? Con todas las discusiones que esto puede traer, llevar y evidentemente tiene. Pero creo que fue como ese alivio, incluso para la gente de Barcelona, porque no le funcionaba nada, estaba perdiendo el partido, estaba muy mal todo. Le habían anulado un par de goles a la gente de Munchukruna, y daba la impresión de que no, no, no existía la manera de cómo mostrarse de otra forma el equipo. Y el alivio seguramente fue cuando les dijeron, ya hizo el gol Independiente. Esto fue descomprimir todo, propios y extraños, unos y otros, no importa qué colores sean los tuyos, fue como, ¡pim! Se acabó, aquí se acabó. Y ese fue el cabezazo de Renzo López, que finalmente permite toda esta celebración, ¿no? Que la seguimos mirando acá, los muchachos, salvo muy pocos casos, Javier Gandolfi y unos cuantos jugadores se fueron para el Camerino, ¿no? Seguramente a cambiarse y a ducharse después de la celebración. Hay otros, los más jóvenes que los vemos todavía dando vueltas por ahí, siguen festejando, siguen muy contentos, felices, siguen dando vueltas, siguen tomándose fotos, etc. Todo esto que invita una celebración como la que acabamos de tener, ¿no? Y ahí lo vemos con tambores, uno, un par de tambores, uno lo tenía Villar, el otro lo tenía Zárate, ahora ya lo tiene Alcibar, a uno de esos tambores, que ya no sé si está completo o no, da la impresión desde lejos que sí, pero es parte de lo que se vive en este momento acá, ¿no? En medio de esta celebración, de esta felicidad que siente el equipo rayado luego de este objetivo. Un objetivo que no es menor, siempre se tiene esta discusión futbolera, ¿no? De querer ganar todo y la verdad es que esto no termina de suceder. Tal vez, tal vez me parece, Lucho, que podríamos tener información hasta que... Sí, que sería bueno preguntarle a Kendri Páez sobre su pierna, me parece que estaba rengueando, cojeando, incluso en el festejo, Lucho. Me parece que esto hay que consultarlo también. Listo. Tarea pendiente, entonces. Sí, con el canal... Salió el Chechá Arroyo y no conversó, hasta luego, hasta luego, dijo, no quieren conversar la gente, dependiente de la presión, es que se lea acá, nadie se ha parado todavía a conversar, ni el cuerpo técnico, tampoco el jugador Chechá Arroyo, que es el único que ha salido hasta el momento de los jugadores, Pato. Bueno, veremos, esperemos unos minutos más, ojalá nos salgan todos de golpe y tengamos la voz de uno, pero nada más por ahí, y el resto empieza rápidamente la retirada, entendiendo, por supuesto, el momento, ¿no? Es cierre de etapas, cierre de media temporada, y varios con retos, ¿no? En selección y demás, ¿no? Todo esto lo entendemos, lo comprendemos, parte de lo que se vive también en el Banco Guayaquil, ¿no? El escenario de este partido, donde Independiente ganó uno a cero a Orense, así asegurándose la etapa, la primera etapa de este campeonato, de esta Liga Pro dos mil veinticuatro ecuaveta. Así que, esto, como parte de lo que en este momento se está viviendo, ya lo decía Lucho, salieron los miembros del cuerpo técnico, un solo jugador, veremos si tenemos respuesta en los siguientes minutos, de el resto de muchachos de la planita, ¿no? Quienes hablaron fueron los dirigentes del cuadro rayado, así que, como parte, ¿no?, de los festejos, y de lo que se vive en este momento, acá en este escenario. Seguimos a la espera de lo que será justamente la voz de cada uno de estos muchachos, de los protagonistas, en un momento de muchísima felicidad, de mucha alegría que se vivía acá en este escenario, ¿no? De lo que en la cancha, poco a poco se ha ido limpiando todo, y solamente va quedando un poco de papel picado, ¿no? Eso es todo lo que va quedando en estos momentos, justamente en el escenario. Así que, como parte de todo lo que está acá, así que vamos a ir a ver qué es lo que podemos ir concluyendo, ¿no?, con la voz de los protagonistas. ¿Me sigues contando tú, Lucho, cómo cambió? Salió Patria y Mercado, salió Jaimán Medina, vino a acompañarles también a Alexander Bolaños, él está de civil, él no está con la ropa independiente, él está con su ropa actual, ¿no?, pero no conversaron. Al momento nadie se ha parado a conversar de los jugadores de Independiente del Valle, salvo los dirigentes. Desde ahí el resto, no ha conversado nadie por acá. Faltan, obviamente, muchos jugadores por salir, muchos, pero no han conversado todavía hasta el momento, Pato. Bueno, seguimos en la espera, ¿no?, de saber qué es lo que sucede. ¿Crees prudente lanzar una pausa, Lucho? Bueno, y acá lo tenemos a Richard. Capitán, Richard, ¿cómo le va? Richard, Richard, gran partido, hace su fiesta en último, Richard, ¿cómo le va? Que era buena noche, sí, la verdad que sí, sufrido, pero creo que hicimos un gran partido durante los 90 minutos, fuimos superiores, lo fuimos a buscar en todo tiempo, la verdad que Orense se cerró muy bien, fuimos de pelota quieta, alguna que otra jugada, pero nada, contento de llevarnos este triunfo y de llevarnos la primera etapa. ¿Cayeron en la ansiedad, en la desesperación en un momento, el partido empezaron a patear? En realidad, ellos también se cerraron bien y por eso por ahí buscaban un poco de remate de afuera del área. Si bien, pasando los minutos cerca de los 80, tengo un poco la desesperación de que agarra, de querer ir a atacar, pero bueno, creo que al final llegó justo el gol y creo que fuimos justo victoriosos hoy. ¿Estaban atentos de lo que pasaba en otros partidos o no, Richard? No, la verdad que no, sí pensaba, pero nos avisaron que cuando hizo el gol del 1-0, le dijeron, venga para atrás el Werner, que ya está 1-0 abajo, entonces faltaba todavía ese partido que termine unos 15 minutos y bueno, pero la verdad que contento obviamente por el triunfo. Dos partidos sufridos, en Ampato y en la Quil, los más sufridos. Sí, yo creo que lo pudimos haber abierto antes. Creo que en ambos partidos tuvimos chances muy claras para el rival no tanto y creo que de buscarlo tanto, creo que nos llevamos los dos triunfos juntos. ¿Fue tan importante ese punto ante Liga, digo, para depender de ustedes? Sí, sin duda, hoy que ganamos la etapa, el punto de Liga ha sido un montón, por ahí si no ganamos una etapa va a ser malo, pero sin duda Liga es un gran equipo, un gran rival y también pelea hasta el final con nosotros y con Barcelona. Gracias, Javi. Michael, venga un ratito. Michael, acá por favor. Voy a ver si me voy con Michael, o Dios, perdón, un ratito. A ver si converso con Michael. Espérenme un ratito a ver si... Michael, por favor, ayúdenme un ratito. Acá lo tengo a Michael. ¿Pensar y pensar en el segundo semestre? Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy bien. Muy contentos de haber conseguido esta primera etapa, ¿no? Hicimos las cosas muy bien durante toda la temporada y, bueno, la verdad que, nada, creo que somos justos merecedores. Fuimos invictos, jugaron casi todos los jugadores de la plantilla. Entonces, eso también habla del grupo que somos, cuando le toca a uno, uno no está y está el otro, hace las cosas muy bien. Así que, Alzo, habla de un gran trabajo también, no solo de los jugadores, sino del cuerpo técnico, que la verdad que estamos muy contentos. Ahora, ¿qué se viene para esta segunda parte luego de haber disputado Libertadores y también ser protagonista en la Liga Pro? Sí, nada, ahora descansar, la verdad que disfrutar en familia, en las vacaciones, y, bueno, después recargar pilas, ¿no?, como se dice, y volver a un torneo mejor. Nada, la idea es despedida por todos, ¿no?, ¿por qué no ir por la segunda etapa para evitar una final? Creo que es una final que ya estamos y, bueno, nada, la verdad que yo creo que ese es el objetivo nuestro, que lo que vamos a jugar es pelearlo todo, así que tanto la Liga Pro como el campeonato internacional va a ser algo muy lindo. Tuviste una opción, le pegaste mal, ¿no?, esa que te quedó en la distancia, la distancia muy suave. Sí, 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 uno que quedó muy alto también, bajó, ¿no?, no es fácil agarrarla así, bueno, la agarré, la agarró, la agarró, la agarró, fue al arco, pero bueno, lo importante es que pudimos convertir, que eso fue la idea, ¿no?, de entrar ya en el área con un centro, entró y, bueno, contento por el Luriu también que, bueno, nos ha aportado en este último tiempo con sus goles al final de los partidos para que nosotros nos quedemos los tres puntos. a la cancha conociendo que iba ganando mucho Runa o no? No, no, entré y creo que al toque que entré ahí sí hicieron el gol, nos daban la indicación que, bueno, que nos relajemos, que tranquilo, que, y bueno, pero nada, ahí vino el gol también, ¿no?, nosotros los jugadores siempre queremos ganar y, bueno, gracias a Dios se dio el resultado. ¿Tenías ansiedades afuera también con tus compañeros un rato? No, no, obviamente, todo partido, fuimos dominantes, quisimos ir a buscar el partido todo el tiempo y, bueno, nada, conseguimos el gol al final y, bueno, creo que, como dije antes, no somos merecedores de este, de esta liga, aprovechamos esta etapa y, bueno, tenemos por más. Ahí va a ir a Michael, Michael Ollos también acá, me voy a otro lado, por acá está Cristian Zavala, escúchame. Hicimos un esfuerzo muy grande durante dos meses, en los que nos conocimos, en esta etapa, la verdad que muy contento, el otro objetivo que era clasificar orientadores no habrán sucedido, pero luchamos hasta el final, y, bueno, ahora pensar en la Oción Americana en la segunda etapa que va a ser importante también, hace mucho, porque creo que no se dio nunca el mismo equipo a ganar las dos etapas. Cuando usted que fue independiente sabía lo que era la exigencia de este equipo que ha crecido muchísimo a Cristian. Sí, sí, obviamente, obviamente, aparte uno lo ve durante los años, como ha peleado Copa, como ha ganado y conseguido muchos títulos, y bueno, uno viene con esa exigencia y bueno, hay que estar preparado para eso. ¿Sufriste mucho Cristian en el partido? ¿Lo sufriste hasta el minuto noventa y cuatro? Enervio, enervio nomás, enervio porque para que no podíamos abrir el marcador, pero estabas afuera ya en esos minutos. Sí, sí, los últimos minutos, sí, porque cuando está encha la cancha se ve de otra manera, pero cuando está afuera los nervios son mucho más grandes. ¿Y estaban escuchando en los otros partidos porque teníamos que esperar veinte minutos y es que ustedes no ganaban? Sí, sí, estábamos pendientes de lo que pasaba ahí, justo, también había hecho un churuna y bueno, se veía tal vez de que Renzo y eso no pasó, que contento. Bueno, Renzo, que ustedes comparten mucho, los he visto Cristian, contento seguramente también por él porque no se le han salido las cosas durante las dos semanas y marcar dos goles que son importantes y significan una etapa que seguramente es una adiciente importante Cristian. La verdad que es muy contento por él, él trabaja día a día y esfuerza para mejorar, para dar lo mejor al equipo y bueno, Dios le ha le dio mucho y creo que fueron los los más importantes en los últimos partidos para poder conseguir la primera etapa, así que nada, contento por él y me alegro mucho. ¿Cómo que? Sí, sí, la verdad que para descansar unos días y nada, realmente ya en la Sub-Americana que cuando llegamos tenemos dos partidos súper importantes. Momento de desintoxicarse, ¿no? Salirse del fútbol un rato, estar con la familia. Sí, sí, va a ser importante la familia, el gran sostén de nosotros y más los extranjeros que estamos lejos de la familia a disfrutar de ellos y nada, ya empezar en la Sub-Americana. como te dije, gracias. Cristian, al volante, Cristian Zavala también por acá. Vamos a ver si obtenemos, a ver, acá lo tengo a Roberto Arroyo, a ver si conversó con él. Los chicos tendrán dos semanas de vacaciones y tendremos que volver al play-off del Sudamericano. ¿Y ahora también mencionarse con lo que será el segundo semestre, la segunda etapa y la Copa Sudamericana en el segundo semestre? Sí, creo que a diferencia del año pasado que nos gustó, a ver, si vamos a la estadística de Liga Pro, todos los que han ganado la segunda etapa han sido campeones, entonces creo que tenemos que romper esa regla, tratar de buscar el llegar a que no haya finón, creo que es un objetivo importante para nosotros y obviamente pasar ese periodo del Sudamericano. ¿Se sabe algo de la Copa Ecuador? ¿Puede haber o no? ¿Te puede haber? No, sinceramente no nos llegaron ninguna notificación ni un calendario, entonces hemos planificado estas vacaciones para los jugadores y cuerpo técnico de dos semanas, a partir de eso haremos la protemporada porque sabemos que la semana del 16 de julio fue el primer partido de playoff de Sudamericana y será nuestro primer objetivo. ¿Puede ser aquí en el país? Sí, sí, tendremos prácticamente cuatro o cinco semanas nada más y lo haremos directamente acá. ¿Latificado todo el plantel, Roberto? No podemos asegurarlo, sabes que siempre puede haber alguna alta, alguna baja, como decía la compañera hace un rato a veces, vendemos jugadores que no estaban en consideración, entonces dependerá mucho de eso también. Ahora, don Robert, también decía el ingeniero que no puede ser durante el comercial, tiene la sobrevida con la Copa Libertadores en poder avanzar un poquito más. Y hoy tienen la oportunidad de comenzar a bajar desde ya en el 20-25, don Robert, más allá, que los objetivos cercanos que se vienen. No, nosotros trabajamos del día a día y es muy difícil eso, hemos demostrado que la lubezadora es muy difícil para todos los clubes ecuatorianos y lamentablemente nos hemos eliminado todos y creo que es algo pendiente porque desde lo que consiguió Liga han pasado muchos años y hemos armado un plantel que creo que ha sido muy competitivo, sobre todo los partidos con palmeras merecimos algo más, sobre todo ese punto que nos faltó acá cuando perdimos el partido con ellos solo con San Lorenzo en Argentina el equipo no mostró nada sinceramente y pudimos haber llegado a una instancia mayor. ¿Qué se siente festejada al último minuto? Porque tenían reprimido toda esa alegría. Sí, pero dos partidos seguidos, no. Es en verdad emocionante pero también pasar 90 minutos con este empuje y este intento porque el equipo lo busca siempre y los otros equipos a la final intentan hacer su trabajo y tampoco vamos a desmerecer eso. Pero buscamos siempre, intentamos, generamos opciones, hacemos cambios, seguimos buscando opciones hasta que llegue el gol. Nos pasó lo mismo la semana pasada en Ambatas. Pero ya había recibido la disposición el equipo que estaba ganando Musuruna entonces tranquilos que manejen el balón y aparece el gol. Bueno, Musuruna seguramente hizo el gol un par de minutos antes entonces eso no era ninguna garantía porque el tema de la iluminación que a la final es bastante difícil que en un partido unificado fueran estas cosas pues teníamos que depender de nosotros mismos y hacer el gol nosotros. Decía Robert que ustedes conocen el camino a Asunción conocen el camino a la Sudamericana y seguramente también los objetivos que se han planteado después de lo que pasó en la Copa Libertadores este año Rondon López. Sí, la verdad queríamos ir por las Libertadores pero ahora es un segundo objetivo es replantear tus objetivos para el segundo semestre es ir por esa Sudamericana primero el playoff ir por porque no hay a final del día pero y también si es que hay Copa Ecuador que se muda a la final en los últimos campeones. Habrá un reclamo tal vez por este tema de en horario unificado que se juega así que no haya luz Roberto lo han anijerado en horario unificado ya sabemos que es por reglamento las dos últimas fechas no tendremos que hacer ningún reclamo porque no sabemos todavía el contexto en que sucedieron las cosas. No olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego